¡Hola amigos! Hoy en una nueva review de Calabozo Lúdico vamos a estar hablando de Toskasi. Este juego de Dani y Chilo Varela sobre unas aventuras en el Pacífico Sur. Un juego que va de los 2 a 4 jugadores. No, no. De los 2 a los 5. Una pequeña variación con Corruff. De partidas que duran unos 40 minutos y desde los 7 años en adelante. Vamos a ver cómo se juega y luego nuestras opiniones. Si te gusta el contenido suscríbete y dale like a este video. Bueno, jugar Toskasi es relativamente sencillo. Debes lanzar dos dados y definir cuál de esos dados será tu dado activo. Supongamos que elijo que es este. De inmediato lo que debes hacer es ver si hay alguna acción que puedes ejecutar con el dado activo en las cartas que has ganado previamente. Por ejemplo, si es que ojo el 3, tiene la habilidad explorando. Si tú das activo 3, puedes cambiarte una casilla de humedad. Básicamente yo podría moverme a una casilla del tipo humedales. Por ejemplo, es una de estas casillas de acá. De ahí, por ejemplo. Una vez resuelta la acción de la activación de las cartas condicionales, como veíamos recién, puedes usar una de tus cartas de sabiduría que has ganado previamente. Por ejemplo esta, descomposición. Si devoran una de tus cartas, tú ganas 3 puntos. Entonces, usaríamos una de estas cartas de sabiduría. No la dejaríamos activa para que ganan puntos si nos devoran las cartas. Mueve el peón ahora. Luego de usar la carta de sabiduría si gusta, mueve la cantidad de espacio del dado que escogiste. El otro dado ya no nos sirve. Entonces moveríamos el peón 1, 2, 3. A ver, si cae en el símbolo 1, que es el símbolo de playas rocosas, o en el símbolo de humedales, vamos a buscar. Entonces, luego de usar la carta de sabiduría o no, podemos mover nuestro peón la cantidad del valor del dado que hemos escogido. 1, 2, 3, por ejemplo. Pero vamos viendo cada uno de los símbolos. Si caemos en una playa rocosa, o en un pelagalos, o en una playa de arena, o en un humedal, lo que haremos será mirar nuestras cartas e identificar si tenemos ese símbolo y ganar puntos de victoria acorde a la cantidad de símbolos que tengamos en la carta. Si caemos en un 1, buscaremos en el mazo, hasta que encontremos una carta con valor, de valor 1. Acá justo no es el caso, pero acá creo que hay una. Y nos la quedaríamos, ¿no? Por ejemplo, esta. Y nos la quedaríamos. Si caemos en este símbolo, lo que hacemos es tomar una carta, una carta de biodiversidad, factor humano, una carta de factor humano, y la leemos y la jicotamos de inmediato, ¿no? Ganamos tres puntos automáticamente. Si caemos en este símbolo, que es el de sabiduría de la naturaleza, nos quedamos con una carta de sabiduría de la naturaleza y la podremos utilizar antes de mover al peón o después de moverlo. Si caemos en esta de aquí, que tiene los cuatro sistemas, vamos a sacar la primera carta del mazo de biodiversidad y nos la quedaremos, ¿no? Así de simple. Y esos serían todos los símbolos. Entonces, si caemos en los símbolos de cada sector, ganamos los puntos de acuerdo a nuestras cartas. Si caemos en el uno, en el tres, en el dos o en el cuatro, buscaremos en el mazo de biodiversidad esa carta y nos la quedaremos. Si caemos acá, sacaríamos una carta de factor humano. Si caemos aquí, una carta de sabiduría de la naturaleza. Y acá, sacaríamos la primera carta del mazo. Así vamos jugando poco a poco, todos casi. Luego de haber activado el casillero, podemos nuevamente usar una carta de sabiduría o cobrar la escala si es posible. Las escalas son de dos tipos. Una escala completa o una escala incompleta. El uno, el dos y el tres te darían cinco puntos que contarías directamente con tu cubito. Pero si tuvieran las cuatro cartas, los cuatro tipos de cartas, obtendrías en lugar de cinco, siete puntos de victoria. Y ahí debemos descartar, si tenemos más de seis cartas de biodiversidad en nuestra zona, debemos descartar uno. Y ese sería un turno de Toskasi. Una de las novedades que tiene este Toskasi en relación a Curruf es el marcador de día y de noche. Hay cartas que tendrán alguna interacción especial. Por ejemplo, esta de Sobe si se encuentra en el marcador de noche. Otra si se encuentra en el marcador de día. Si cae en un casillero de arena y tiene esta carta y estamos de noche, ganarás una carta de sabiduría automáticamente. Hay cartas que nos permitirán entonces también girar y cambiar el contador entre día y noche. Y básicamente, esto es Toskasi. Jugábamos hasta que el primer jugador llegue a 50 puntos de victoria. Y será quien ganará la partida. Bueno, los comentarios sobre este Curruf de juegos with in play. Es que, al igual que en Curruf, y en la mayoría de sus juegos actuales, el arte que nos presenta el juego, ya sea para el tablero o para las cartas, ¿no? Es de primer nivel. La materialidad del juego es notable y ahí tienen una tremenda calidad. Y han puesto, incluso en el inserto, un trabajo que hace de Toskasi, al igual que Curruf, juegos de chilenos de calidad internacional, en cuanto a sus componentes. Sobre el juego, al igual que su hermano gemelo, Curruf, es un juego familiar, va desde los 7 años. Y no se complica por tener una mecánica tan común en los juegos de mesa como es el Roland Moe, es el lanzo de los dados en el juego. Pero esta vez le han añadido una mecánica un poco distinta, un poquito variada. Ahora lanzas dos dados y... Roll, ¿no? Y te mueves de acuerdo a la selección de uno de esos dados, que se llama el dado activo. Pero... Pero va un poco más allá de eso. El dado activo ahora interactúa con las cartas. Y de acuerdo al valor de la carta, voy a poder activar algunas habilidades de mis cartas y voy a poder ganar puntos extra, hacer algunas acciones extra. Y también incluyeron el token de Dinoche, que te da un sabor extra, que algunas cartas van a poder activarse Dinoche. Entonces, es muy parecido a su hermano. Pero, por el simple hecho de tener dos dados, de tener que escoger, y por añadir los efectos, las cadenas de efectos de las cartas, que es lo que tenía la gracia del Curruf, vinculada a día o noche, le dan una profundidad mayor. Es decir que es un juego muy, muy similar a Curruf, donde lanzo las cartas, me muevo, y dependiente de dónde puedo caer, voy haciendo acciones, voy tomando cartas de sabiduría, voy tomando cartas de naturaleza, que me van a agilizar las jugadas, que me van a dar mayor profundidad adicional. Pero ahora tengo dos dados, ¿no? Y a veces, en Curruf importaba dónde caías para poder ejecutar la acción que necesitabas, o poder robar del mazo de biodiversidad a la carta que necesitas para hacer la escala y puntuar más, no puntuar 7 o puntuar 5, o conservar las cartas y no puntuar para ir ganando puntos con la habilidad de la carta. Pero esta vez, también, no solamente el dado influye donde caigo, sino también influye con qué voy a poder actuar, ¿no? Por ejemplo, si es que tengo un 5 en mi dado activo, puedo cambiarte a un casillero de roca. Entonces ya voy a poder hacer un movimiento antes de mi move. Y después voy a moverme los 3 o 2 casilleros y después voy a moverme los 5 casilleros del dado que escogí. Entonces, nada, ahí tiene mayor profundidad. A nosotros en casa, desde que tenemos Toscasi, Curruf ha estado un poquito más aparcado y desde ahí solo hemos jugado a Toscasi y nos ha divertido mucho. Bueno, eso es otra video reseña del Calabozo Ludico. Hasta la próxima. ¡Chau!